Cápsula informativa FER ¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER Federal, Estatal y Regional Iniciamos Buenos días a todos, agradecerles sobre todo el tema de la hospitalidad, el requerimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Encontramos un poco de mejor resultado Está cumpliendo esta situación Muchas gracias Esta cápsula informativa FER Federal, Estatal y Regional